Según la Asociación Americana de Psicología, fuente científica, neutral, vigente de los Estados Unidos, se explica que la orientación sexual es una atracción. Por mucho tiempo se pensaba que la orientación sexual, o sea, la homosexualidad, era una condición del ser humano, equivalente al sexo hombre-mujer, o a la raza o el color de piel. Y en función a esta premisa se hicieron muchas presunciones, que así como se luchó por la libertad de la gente a color negro, y después por la mujer, ahora pues toca la emancipación de los homosexuales. Pero esto no es más que una falacia, porque pertenecen a dos categorías distintas. La raza y el sexo son condiciones inherentes del ser humano que uno no elige. Nace hombre o mujer, o de un color de piel u otro. Es más, corrijo, ni siquiera se nace hombre o mujer. Desde antes que uno nazca, es hombre o mujer. Esto no es una cuestión religiosa, esto no es una opinión, esto es la realidad científica. En el momento de la concepción se forma un ADN único, con todas las características que el ser humano va a tener durante toda su vida, y que permanecen aún muertos. Por ejemplo, en el Perú se encontró hace poco los huesos, los restos de la señora de Caral, la ciudad más antigua de Lima. Y se descubrió que era una mujer. ¿Cómo? Mediante la antropología forense. Porque existen huesos masculinos y huesos femeninos. Cromosomas masculinos, cromosomas femeninos. Composición cerebral masculina, composición cerebral femenina. Genitales, ADN, la epigenética. Cada aspecto del ser humano evidencia, corrobora objetivamente lo que uno es. Entonces, desde antes que nazcas y después de muerto, uno tiene un sexo que es inmutable. Pero la orientación sexual, según lo define la psicología, es solamente una atracción, es un gusto. Y este gusto puede ser romántico, sexual o afectivo, duradero hacia otros, pero finalmente es un gusto. Uno podría decir entonces, así como hay orientaciones sexuales, también existen orientaciones gastronómicas y orientaciones deportivas. Que son gustos. Y si a alguien no le gusta el cui, no es cuifóbico. Si a alguien no le gusta los hombres, no es homofóbico. Y si a alguien no le gusta la alianza Lima, no es alianzafóbico. Porque las atracciones, los gustos, los sentimientos, no pueden ser ni protegidos, ni promovidos por la ley, ni regulados. ¿Por qué? Porque pertenecen al ámbito íntimo y privado del ser humano. Uno elige, decide vivir como le plazca, para bien o para mal. Es decisión autónoma de todo individuo. Pero hoy en día lo quieren equiparar a una característica inherente, equivalente al sexo o la raza. Y de ahí derivan las confusiones posteriores. Hay personas que están convencidas que la lucha por los llamados derechos LGTBI es la marcha inevitable del progreso humano, en lo científico. Pero eso parte de una premisa falsa. Por eso el gran filósofo griego, Sófocles, decía, la verdad puede más que la razón. Porque una vez que uno descubre la verdad, y corrobora, lo estudia, no es una opinión, no es una creencia, cualquiera puede corroborarla, que la orientación sexual es únicamente un gusto, entonces la premisa que había construido esa conclusión, que era equivalente al sexo o la raza, se desmorona por sí mismo. La verdad puede más que la razón. ¿Y qué es entonces la identidad de género? Tresor término. Orientación sexual, un gusto. Sexo es lo que uno es. Ni se nace, ni se muere. Uno trasciende. Es inmodificable el sexo. El hombre se puede mutilar. Un órgano saludable del cuerpo. Pero basta con un cabello. Una gota de sangre. ADN. Hombre. El sexo es incambiable, no se modifica. Imposible. El sexo es incambiable, no se modifica. 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 Gracias.